Alargar el avalijo ¡Chajá! 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 Con un sienteo de sueños Vuelvo al pueblo Con un panal de añoranzas En una esquina escondida Me está esperando mi infancia Pero nadie se animó a ponerla en duda de mi baboso A lo sumo Algunas preguntas como para reafirmar la cosa Porque Don Tiofilo no era solamente... Traigo un cachorrito ¿Qué fruto? Sí, cachorrito que le manda de regalo el veterinario del pueblo a Don Tiofilo Méndez Aunque tengo esta larga, en lo que no está, se hace Está entre los terrones, escondido en el maizal Y con la espospeta cargada a la palma A lo largo del camino Y agarraba al bajo hasta casi llegar al arroyo Sin embargo, cuando le rozara, relacen las flores Los viejos amores con su madrigal Retornan como entonces a mi corazón Hasta capaz me esperen una tararida como la de la otra vez Uno de los clásicos cigarros de Don Brígido Todos se aprovecharon para llenar los bates que habían quedado ligados por el cuento Y se paró, acercándose muy apurado matemático Bueno, usted sabe que en la herrería me dijeron que había un tan loco gordillo ¡No se preocupe, mi amigo, todos felices en la vida! ¡La de hadas! ¿Por qué la gordona no se rompió? ¿Y le quedó una hinchada en la horita? A mí lo que me gusta es el balse ¡No! ¡Cómo era la taladina, margarito! ¡Ja, ja, ja!